Australia es una de las grandes potencias del hemisferio sur. Yo creo que va a ser un partido muy difícil, pero como vengo repitiendo hace rato, los partidos hay que jugarlos y hay que entrar a la cancha. Una vez en la cancha es donde realmente se muestran las cosas que se tienen que demostrar y qué equipo va a ser mejor. Pero hoy en día la Argentina está en la cuarta posición del mundo y por lo menos hasta hoy es el cuarto. Hay que esperar a ver el domingo cómo se desarrollan los acontecimientos. Si los Pumas logra mantener la concentración que hizo con el seleccionado anterior, con una excesiva defensa ofensivamente y con un ataque bien incisivo trasladando el juego hacia las puntas y hacia los guines, creo que va a llegar a ser un gran espectáculo y posteriormente una gran victoria que es lo que todos esperamos, todo el país espera.